Cuidado papi, está muy liso. Está muy liso papi. Cuidado papá. Está liso. Ay mis amores, bebé. Bebé está con mami porque está chiquito. Porque es un bebé. Váyanse adentro. Pero quieren estar con mami, ¿verdad? Ay no, váyanse por ahí. Váyanse, bebé. Ay mis bebés. Gracias a Dios hoy no pasan frío. Andan ahí por gusto, la neta. Porque tienen su casa ahí adentro. Tienen su aire acondicionado y todo. Es que papi y mami los quieren mucho. Por eso este aire tienen. Andan por puro gusto. Ya anda la mami, mira. Esa la mami hace que ir chingar a bebé. Ya la bebé está igual que ella, de grande. Ay no, ay no. No, mami no les ha hecho, este, papi no les ha hecho sus, sus, así, sus colgaderas. Sus, le vamos a hacer, cuando ya venga el frío, le vamos a poner troncos, árboles ahí adentro. Otro, le vamos a poner pasto para que jueguen, anden arriba en el aire. Ya van a ver, vamos a guardar dinero para hacer todo eso porque sí que se requiere de dinero. Ay mis amores, ahora mi amor, este bebé, bebé, ay mi amor, esta es chiquita, mamá de bebé. Esta es, allá, esa, es mamá de esta. Y mamá de estos, estos, abuelita de esta, de estos, estos blancos. Me hicieron bien guay ese, me hicieron bien guay, me hicieron bien mensa. Tu hermana mayor me hizo mensa a mí. Y esa peluda, ya se quiere meter, esta peluda. Esa es otra hija de mami también, ya se quiere meter. Ay, mamacita chula. Ya tienes bien rasgoñada, qué gracia. Unos días más y vamos a ir a tirar la basura. Porque le comento que nosotros no pagamos basura. Este, aquí está como 60 dólares el, 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 el bill de, de basura. Y como él le trabaja en el, el cemento. Se lleva la basura y pues ahí hay contenedores. Y pues así no tenemos que pagar los 60 dólares por mes. Es un dineral al año. Es un dineral. En muchos años. Gracias amigos por ver otra vez este video. No iba a hacer video, fui a tomar una foto y... Ah, otra vez video. Ni modo. Comenten, díganme. Bueno, aunque son mis memorias y pues si alguien les gusta ver. Yo soy más que feliz, más que dichosa. Que vean estos videos. Igual, esta belleza es para todos. Mira, ya se fueron a meter porque ya no, no aguantan igual el frío. Un solo bebé, bebé está ahí jugando. Bebechito. Bebé. Hola mi bebé. Ahorita se va y va adentro. Ahí está. Adiós. Cuídense mucho. Bye. 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 Adiós.